Música Llevo años de dolor De mendigarte siempre una caricia De meter mis besitos a fuerzas Soportando tus mentiras y engaños Pero todo se acabó, se murió Ya me cansé de rogarte a diario De soportar que te rías en mi cara Cuando digo te amo Me toca a mí mandarte al diablo Decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron A darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos Tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero No quiero ya mirarte ni en pintura Es que te quiero Sí, sí te quiero Pero lejos de mí, chiquitita Me toca a mí mandarte al diablo Decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron A darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos Tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero No quiero ya mirarte ni en pintura Me toca a mí mandarte al diablo Decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron A darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos Tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero No quiero ya mirarte ni en pintura Me toca a mí decirte que te quiero Lejos de mí No quiero ya mirarte ni en pintura 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 Gracias.